No me andes buscando Ya no tiene caso Si sabes que lo nuestro No fue más que un fracaso No me andes buscando No pierdas tu tiempo Me das pena el mirarte Créeme que lo siento Sigue tu camino Que nada te tenga No importa que yo muera Con el alma destrozada Amor desde hoy te digo De aquel cariño inmenso Que nos tuvimos siempre Ya no queda nada No queda nada Nada, 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 nada Porque todo terminó Y las heridas Que en mi sangraban El alcohol Ya las curó Tú no sabes cuánto Lloré por tus besos Tú no sabes cuánto Sufrí por tu amor Los malditos celos Casi me mataban Al recordar la infamia De tu cruel traición Por eso te digo Sigue tu camino Sigue tu camino Ve por la vereda Que ya que ya dejaste Que ya dejaste andada Amor Se lo repito De aquel cariño inmenso Que nos tuvimos siempre Ya no queda nada No queda nada Nada, 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 nada Porque todo terminó Y las heridas Que en mi sangraban El alcohol Ya las curó No queda nada Que en mi sangraban Ya mi chamaca no me quiere hablar Porque yo soy un tipo modernizado Ella me dice que no irá al altar Porque su mami se lo ha ordenado Es que mi suegra no me puede ver Porque yo soy chico de la nueva ola Si no me quiere a mí no me importa Yo he de vestirme siempre a la moda Yo he visto vaquero, un chistopiteado Y mi chaleco, ya te he llamado Con botas de pitón, a bailar quebrado Cabello largo, pero bien peinado Yo no comprendo como es que mi suegra Se ha desgustado por mi buen vestir Si no me quiere a mí no me importa Porque la moda yo la he de seguir Yo he visto vaquero, un chistopiteado Y mi chaleco, ya te he llamado Con botas de pitón, a bailar quebrado Cabello largo, pero bien peinado Yo no comprendo como es que mi suegra Se ha desgustado por mi buen vestir Se ha desgustado por mi buen vestir Si no me quiere a mí no me importa Porque la moda yo la he de seguir Yo he visto vaquero, un chistopiteado Y mi chaleco, ya te he llamado Con botas de pitón, a bailar quebrado Cabello largo, pero bien peinado Soy borracho por oficio, jugador de nacimiento Pues mi padre fue un taur Llamado Pascual Sarmiento De tal palo, tal astilla, mujeriego cien por ciento Me gustan las coleaderas, las carreras de caballos Las juradas de baraja y en los palenques los gallos Me gustan las buenas hembras Y montar buenos caballos Yo les digo a mis amigos Que pa'l día que yo me muera El cielo estará de fiesta, de parranda y balacera Hay a formar un conjunto Pa' cantarle a las estrellas Soy el jado de la muerte Y es mi fiel compañera Por eso no tengo miedo Cuando armo mis balaceras Me gusta ser muy alegre Al cabo mundo hay Te quedas Me gusta jalar la banda Y tomar con mis amigos Darle amor a las mujeres Sentirme su consentido Me gusta gastar dinero De limosna Yo no vivo Yo les digo a mis amigos Que pa'l día que yo me muera El cielo estará de fiesta, de parranda y balacera Hay a formar un conjunto Pa' cantarle a las estrellas Me gustan las coleaderas Las carreras de caballos Las jugadas de baraja Y en los palen que los gallos Me gustan las buenas hembras Y montar buenos caballos Soy el jado de la muerte Y es mi fiel compañera Por eso no tengo miedo Cuando armo mis balaceras Me gusta ser muy alegre Al cabo mundo hay Te quedas Yo les digo a mis amigos Que pa'l día que yo me muera El cielo estará de fiesta, de parranda y balacera Hay a formar un conjunto Pa' cantarle a las estrellas Soy un hombre que nunca en la vida Donde el amor se sintió descreciado Ahora sufro al mirar que mi suerte Me desprecia y se va de mi lado Del presente no tengo ilusiones Ya mi vida se está terminando Por el mundo pase como pasa Por el viento las nubes volando Del presente no tengo ilusiones Ya jugué mi destino en las cartas Soy un rey que perdió su corona Soy también una vida de danza No le debo favores al mundo Tengo todo jugado y pagado La experiencia del tiempo me ha dicho Que mi amor pertenece al pasado Del presente no tengo ilusiones Ya mi vida se está terminando Por el mundo pase como pasa Por el viento las nubes volando Del presente no tengo ilusiones Ya jugué mi destino en las cartas Soy un rey que perdió su corona Soy también una vida de tantas Soy un rey que perdió su crush Solo él se llega por el tiempo Sentí ganas de llorar Al despedirme mi madre Hincado justo a sus pies Me despedí de mi padre Yo ya me voy para el norte Cuídeme mucho a mi madre Oye el silbido del tren Y sentí un escalofrío Como si ya presintiera Lo que pasaría conmigo Que iba a dejar yo a mis padres También mi pueblo querido Si acaso yo nunca en vida Vuelvo a mi pueblo querido Les pedí a mis amigos Que no sean malos conmigo Que cuando muera me manden A mi México querido No sean malos conmigo No sé ni cómo han pasado Los años que yo aquí llevo Lo que deseo con el alma Ver a mis padres de nuevo Estrecharlos en mis brazos Decirles cuánto los quiero Pobrecitos de mis padres Cuántos consejos me dieron Podrás tener mil amores Y tal vez mucho dinero Pero padre Pero padre eso no hay unos Y esos te los manda el cielo Si acaso yo nunca en vida Vuelvo a mi pueblo querido Les pedí a mis amigos Que no sean malos conmigo Que cuando muera me manden A mi México querido Las serenatas que yo siempre le cantaba A esa mujer que yo tanto oído la trama Hoy las recuerdo y se me destroza el alma Porque yo siempre le cantaba con la banda Hoy traigo ganas de ponerle hasta las chanclas Porque no puedo con las penas que yo traigo Quiero que canten el pincel de la belleza Contra el destino y también pinte mi cuarto Ella se fue ojalá Dios la bendiga Aunque en el mar de la tristeza yo me hunda Por Dios les juro que aunque a mi me este llevando Lo que yo quiero es que ella nunca nunca sufra Hagan de cuenta que la tengo muy cerquita Y que otra vez le llevamos serenata Y por favor mis amigos de la banda Tóquenme varias de las que a ella le gustaban Hoy traigo ganas de ponerle hasta las chanclas Porque no puedo con las penas que yo traigo Quiero que canten el pincel de la belleza Contra el destino y también pinte mi cuarto Ella se fue ojalá Dios la bendiga Aunque en el mar de la tristeza yo me hunda Por Dios les juro que aunque a mi me este llevando Lo que yo quiero es que ella nunca nunca sufra Por las calles de mi pueblo Me encontró una rancherita Cara de ángel piel morena Delgada de cinturita Le pedí y la acompañaba Que no fuera tan solita Me dijo como usted quiera Soy soltera y virgencita Nos casamos luego luego Le pusimos Jorge al niño Pero al año de casados La de mala se me vino Se voló con un paisano Que de California vino Me dejó solito y mi alma Con los dos siete vecinos Así pasaron los meses Como al año regreso Ya traía dos gemelitos Que con mi paisa compró Me pidió la perdonara No tuviera desconfianza Que no es padre el que los hace Sino el que les da la crianza Ay amigos Qué coraje Casi ya lo había olvidado A los seis meses cumplidos Se largó para Chicago Ni siquiera me avisó Me dejó escrito un recado Ahí te dejo los gemelos Yo me voy con otro chavo Así pasaron los meses La historia se repitió Llegó con dos gemelitos Que ahí en Chicago compró Perdóname papacito Me pedí a la condenada Esta vez te lo prometo Yo seré tu esposa amada Qué mujer tan sinvergüenza Puros cuates se aventaba Yo cuidando los gemelos Mientras ella se paseaba Se aventó seis seguiditos Ni uno mío todos ajenos Que se vaya mucho al diablo Que la mantenga el gobierno Así pasaron los días Donde a mi pueblo llego Una güera, rosas azules Que de mí se enamoró Le dije a la cuatesona Ahí nos vemos Ahí te dejo A ver si con esta güera Algún día te me emparejo Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Les prometo que esta vez Será la última parranda Que me pongo por su amor Al fin no vale nada La culpable ella es Que me haya echado al vicio Porque no me supo dar Ni un poquito de cariño Si la llevan a mirar Le dicen que estoy perdido Que metido en aquel bar Me consuelan mis amigos El bar es testigo cruel De que ya no nos miramos Las botellas son la miel O son mis tragos amargos Cantinero amigo fiel Tú que me has visto y llorando Vuelveme a comparecer Yo quiero seguir tomando Yo quiero seguir tomando Pero si quiere volver Otra vez con el mendigo A darle un poco de amor Él no es tan comprometido Borracho perdido Me llama la gente Me llama la gente Borracho perdido Indecente No mas porque tomo Cerveza y tequila Sin saber mi pena Sin saber mi pena Sin saber mi pena Critican mi vida Para mi el tequila Es como agua de pozo Con sal y limón Así yo la gozo Mientras que la compre Y a nadie le pida Que importa lo que haga O lo que me beba Yo vivo mi vida Que Dios me perdone Esta vida que llevo Pero aunque quisiera Cambiarla no puedo Una pena que traigo La llevo muy dentro Me solo borracho Me siento contento Borracho perdido Me llama la gente Sin saber mi pena Ni lo que se siente Perdona a mi padre A mi madre querida Que sin merecerlo Por ser tan borracho Yo acabé su vida Así como ustedes Vivía yo mi vida Tenía mi familia Mi esposa querida Mi esposa querida Pero hubo el momento Maldito y cobarde Que en vez Que en vez de matarla Que en vez de matarla No en vez de matarla Prefería embriagarme Señor cantinero Sirva más tequila Que estoy presintiendo Se acaba mi vida Y cuando yo muera Le pido un favor Le pido un favor Que a nadie le diga Que a nadie le cuente Mi triste dolor Mi amor Le pido un favor Le pido un amor En algún terre del año, tres de las tierras paseaban. Los tres seguían siendo jefes, pero uno era el que los llamaba. En San Nicolás del Oro, la amapola y sembraba. La preparaban envidio y las fronteras cruzaban. En Acapulco, guerrero, los soprones lo esperaban. Juntos con la federal, pa' ver cómo lo apresaban. Juntos con la federal, pa' ver cómo lo apresaban. Juntos con la federal, pa' ver cómo lo apresaban. Se quedó el número uno, pero se encuentra contento. No me despido, Acapulco, porque pronto volveré. Por sus calles alumbradas, gustoso me pasearé. Se despide el número uno, muy pronto lo van a ver. Se tomó sus vacaciones, mal no lo verán caer.